¡Aví, aví, aví! ¡Derecha, derecha! ¡La otra derecha! ¡Ijierda, izquierda! ¡Apure que me escuaje! ¡Eso! Ahora sí, el resto de trasteo, que espere. Está hablando lo mismo en todos los canales. ¿Cuál es lo mismo, Bobo? ¿No es que no hay señal? ¿Y para ver la novela esta noche? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Yo traje una antena! ¡Uy, qué belleza! ¡Ay, eso no es una antena, Bobo! ¡Esto y una lámpara! ¡No, eso tampoco es una antena! ¡Es una antena que yo traje! ¡Es una antena! ¡Esta que dice T-de-t! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡No, yo siempre pensando en todo! ¿Pero esto es como si ponemos hermanitos? ¡No, eso es muy sencillo, por favor! ¡Es que el televisor ya viene preparado para T-de-t ya! ¡Ay, sí! ¡A ver, lo veo! ¡Usted simplemente conecta la antena al televisor y sale! ¡Y en HD! ¡Y gratis! ¡Conéctate ya con la T-de-t! ¡Para más información ingresa a tntparatodos.tv! ¡Está haciendo como hambre, ¿no? ¿Usted no es que piensa en todo? ¡Ahí está la cocina! ¡Péguele! ¡Ahí está la cocina! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la cocina!